Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. La Flor Nacional de Costa Rica Se conoce por su nombre botánico como Guariante esquineri y por sus nombres comunes como la Guaria morada o la Flor de Candelaria. Esta hermosa flor es una especie de orquídea epífita nativa de las selvas húmedas de Centroamérica, un tesoro nacional en peligro de extinción. La Guaria morada es debido a su color morado, su color púrpura. Fue nombrada como la Flor Nacional de Costa Rica el 15 de junio de 1939. La Guariante esquineri se distribuye desde Chiapas en México hasta Panamá. Es de color rosado, lila o morado claro. En Costa Rica se puede notar el bosque tropical seco, que sobresale por sus características, abarca toda la costa oeste de América Latina y en pequeños segmentos de la costa pacífica de Costa Rica. Pero es en el bosque tropical lluvioso que se ve el ambiente de sotobosque donde predominan las orquídeas, las bromelias, las plantas leñosas y enredaderas. En la actualidad se busca conservar estos hábitats. La luz intermedia y el suelo nutrido de materia orgánica en periodos de lluvias prolongados y abundantes se alternan con periodos de lluvias también menos intensos. Esto entonces convierte este hábitat en el lugar perfecto para muchas especies, principalmente las de bastofullado. Los costarricenses tienen una orquídea como esta en sus casas. La aguaria morada le gusta el clima tropical húmedo. Esta flor se reconoce en más de 1,500 especies nativas en Costa Rica. Redominan durante los meses de enero a marzo, produciendo de 4 a 5 flores. Aunque dura un tiempo limitado, tiene colores espectaculares. Como una forma de resaltar este símbolo nacional de gran belleza, su imagen se integró al diseño de un antiguo billete de 5 colones. En Costa Rica se encontraban en los tejados de las casas viejas este tipo de orquídeas y sobre los muros de las cercas, cultivadas como planta ornamental. Se ve bellísimo. Ahora te diré las características y los tips de cultivo. La Aguariante esquineria es una planta epífita, aunque no se alimenta de su huésped. Solo se desarrolla sobre árboles, raramente sobre rocas. Tiene pseudobulbos acalanados, estrechos en su base. Sus flores son grandes y de pétalos anchos. Producen de 3 a 5 flores, que duran de 1 a 4 semanas. Esta flor recibe nutrientes del aire y la lluvia reservada en los troncos de los árboles, en donde crece. Como les hablaba anteriormente, del ambiente de sotogosque, donde predominan los árboles y el ambiente húmedo. Por ello, la cultivaremos sobre troncos de árboles vivos. Buscaremos algunos donde pueda sujetarse. Le daremos el ambiente peculiar de aire fresco. El árbol tiene que ser escabroso y con vida contenida en el mismo. Tenemos que notar que las raíces de la guaria reciba aire continuo. Si el ambiente es muy cálido, entonces les recomiendo pulverizar las hojas dos veces al día, hasta que pase la época de verano. En invierno, los riegos serán quincenales. Y en verano, cada tres días, estas orquídeas recibirán el riego considerado. Las orquídeas guarias son buenas resistiendo plagas, porque la principal causa es la humedad y la retención de líquidos. Si todo está controlado, no habrá ningún problema. ¡Qué hermosa floración la de la orquídea skinneri! La guariante skinneri tiene un color increíble. En Costa Rica se celebra en marzo la exposición de orquídeas, coincidiendo con la época de esplendor de la guaria. ¡Qué gran espectáculo! ¡Disfrútalo Costa Rica! ¡Qué hermosa flor nacional! Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.